Esta podría ser la primera vez que un grupo de delfines es visto ayudando a un compañero moribuendo. El impresionante suceso ocurrió en el Parque Kyung del Instituto de Investigación de Cetáceos en Ulsan, Corea del Sur. En estas asombrosas imágenes, 12 delfines nadan muy cerca entre sí, mientras ayudan a otro que se encuentra muy mal de salud para evitar que éste se hunda. El grupo de cetáceos se va turnando para mantener a flote a su compañero, quien desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos, al final termina hundiéndose. Según científicos, los delfines entienden cuando otros están sufriendo y que habrían estado tratando de mantener vivo al miembro del grupo. También se piensa que los delfines lloran a sus muertos, después que investigadores fueran testigos de la interacción de delfines con otros miembros del grupo, una vez que éste murió. Gracias por ver el video. Gracias.